Bienvenidos a nuestro episodio número 18 de nuestro programa Crea Abundancia. Te invito a realizar el siguiente ejercicio llamado el Círculo de la Abundancia. Siéntate cómodamente, con la espalda bien recta y los pies bien plantados en el piso. Descansa las manos cómodamente sobre tus piernas, con las palmas hacia arriba. Respira lenta y profundamente y permite que poco a poco tu mente se deslice a ese lugar de paz y tranquilidad donde puedes contactar con tu yo superior. Inhala y exhala lenta y profundamente. Permite que tu cuerpo se relaje poco a poco. Cada vez que inhalas y exhalas, notas que va siendo cada vez más fácil relajarte. Imagínate rodeada, rodeado por todas aquellas cosas y circunstancias que deseas atraer a tu vida. Imagínate que te rodean y aunque lejos de ti, puedas sentirlas cerca de ti. Haz una respiración profunda e imagina un círculo dorado que rodea tu cuerpo. Ese círculo empieza a expandirse más y más hasta que abarca todos los objetos y circunstancias de tu deseo. Imagina que el círculo dorado se extiende más y más y de pronto, todas aquellas cosas anheladas ahora se encuentran dentro del círculo, dentro de tu campo de atracción. Permite que el círculo se expanda más y más hasta que tanto tú como tus deseos se encuentren dentro de él, bañados por una tibia luz dorada. Mantén ese estado de conexión. Permítete sentir como la energía fluye en ambas direcciones, de tus deseos hacia ti y de ti hacia tus deseos, hasta que llega un momento en que son parte de lo mismo, vibrando a una misma frecuencia. Yo soy abundancia, yo soy prosperidad. Abundancia y prosperidad, yo soy. Yo soy conciencia infinita que se integra al universo creador. Cada átomo de mi cuerpo se mezcla y se funde con mi nueva realidad. La energía del círculo fluye dentro de mí, alrededor de mí, fuera de mí, va y viene en una mágica danza cósmica. Yo soy mi deseo, lo que deseo me desea, porque estamos hechos de lo mismo. Cada vez que respiro, millones de átomos que pertenecen a mi nueva realidad entran en mí y se funden con los átomos de mis sentidos, de mis pensamientos, de mi intuición. La fuerza de mi deseo se convierte en la energía del círculo. Dentro del círculo me uno a la inteligencia infinita. Me convierto en uno con el universo. Mis antiguas creencias poco a poco se ven modificadas. Mis conductas transformadas. Mis hábitos me acercan todos los días a las personas correctas, a las situaciones propicias. Soy un imán perfecto de abundancia y prosperidad. Fluyo a través de ella, sin tiempo ni espacio, aquí y ahora. La energía llega en todas direcciones. Recuerda que si quieres obtener todo el material que forma parte de este programa, lo único que tienes que hacer es hacer clic en el enlace que aparece en la descripción de este video o envíanos un WhatsApp a este número para que recibas toda la información digital. Éxito cuántico.